Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a contar cuáles fueron esas cosas que aprendí durante todo este año con todos los cambios que tuve a nivel personal, a nivel laboral, las cosas que escuché, que leí, que vi. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Para los que no sepan, este año, el 6 de febrero del 2019, nació mi bebé. Y si bien durante todo el embarazo yo sentía una conexión bastante grande, bastante especial, ya me sentía demasiado maternal. Una cosa es estar en embarazo y otra cosa muy distinta es tener a tu bebé en tus brazos y cómo tu mente, tu entorno, tus pensamientos, tus conversaciones internas empiezan a cambiar. Es increíble. Fuera de eso, y creo que todas las mamás vamos a estar de acuerdo en este punto, cuando nosotros tenemos a nuestros bebés, sentimos una necesidad de ser mejores, de prepararnos más, de capacitarnos mentalmente o de estudiar más sobre este tema de la maternidad. Siempre estamos en esa sensación de querer aprender más y darle lo mejor a nuestros hijos desde diferentes facetas. El primer aprendizaje que yo tuve durante este año, y pienso que es el más importante, es que cuando hay amor, la energía sale de donde sea. Y creo que esto no solo aplica para el tema de la maternidad, porque créanme que uno, súper herido, yo por ejemplo tuve a mi bebé por cesárea, y escucharlo llorar un montón de veces en la madrugada, tener dificultades para instaurar la lactancia, estar tan cansado, tan débil, sintiéndote tan diferente, tan extraño. Esto es bastante complicado, pero existe un amor tan grande de por medio que tú lo logras. Así que yo siento que la maternidad para mí ha sido una muestra de que incluso en las situaciones físicamente más difíciles y más duras, tú puedes salir adelante si existe una pasión, un amor, un sentimiento más grande que ese dolor, ese cansancio o esa frustración que sientes en el momento. Y creo que esto aplica para muchas cosas, para la relación de pareja, si estás pasando por una enfermedad muy fuerte, si estás en un trabajo, para todo eso aplica. Cuando hay un sentimiento de amor, de pasión, de entrega absoluta, la energía sale de donde sea, incluso cuando sientes que el cuerpo ya no va a poder más. No sé de dónde saca esa fuerza, esa energía, ese ímpetu, pero lo logras. Lo segundo que aprendí este año, y la verdad para mí a nivel psicológico y emocional, ha sido muy difícil entenderlo, es que no tengo que estar con personas que no quiero por protocolo. Yo siempre he tratado de darle mucho gusto a mi entorno, de tratar de que las personas que me rodean estén bien, y que si eso implica que yo tenga que estar con personas que no me sientan muy bien, no me generan buena energía o siento que son tóxicas para mi vida, pues igual lo hacía. Por eso, por protocolo, porque, ah, es que es un miembro de la familia, entonces familia a familia tienes que estar con esta persona. Yo siempre lo hacía, y créanme que eso es una situación demasiado difícil, y este año yo me di cuenta que aunque hay algunas personas que tienen una relación de consanguinidad, 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 bueno, una relación de sangre contigo, aunque existen este tipo de personas que tienen una relación de sangre contigo, no necesariamente implica que esa persona te quiera, te respete, te valore, te admire. Al contrario, a veces de pronto en esa relación de sangre que existe, pueden haber envidias, rivalidades, mala energía, y yo siento que entender que aunque exista esta relación, es válido alejarse y tomar distancia por paz mental es importante. Yo a veces siento que las personas dicen, ay, no, pues no seas inmadura, no bloquees a tu ex novio, o ay, no, no seas inmadura, no elimines a esta persona de Facebook. Realmente yo creo que eso no es un acto de inmadurez, yo creo que es simplemente salud mental. Uno tiene en la vida personas que le roban la energía, que uno no tiene ni idea cómo, pero que tú estás con esa persona y tú dices, porque llegué triste, porque llegué aburrido, porque llegué sintiéndome mal conmigo misma, y creo yo que es por eso, porque son personas que simplemente, en vez de aportarnos, nos chupan esa energía y nos hacen debilitar nuestro cerebro. Así que ese, mi segundo aprendizaje del año. No estar con las personas por protocolo, si siento que esas personas no son buenas para mi vida. El tercer aprendizaje de este año, no sentir que el dinero es malo, ni que me va a ser mala persona, ni que va a destruir a mi familia. En la cajita de información les voy a dejar el link a ese video, donde hablo de cómo cambié mi relación con el dinero, y como les contaba en este video, empecé a leer, a escuchar podcast, a investigar un poquito más sobre todo este tema de la energía en relación al dinero, y me di cuenta que cuando tú estás pensando todo el tiempo que el dinero es malo, que te va a destruir, que te va a hacer daño, pues lo alejas de tu vida. Y trabajas súper duro, y te sientes súper cansado, y sientes que tienes un montón de carga en tus hombros, pero la parte económica no se ve reflejada de forma positiva. Así que empecé a mentalizarme sobre esto, a hacer mis cambios, y pues ahora me siento un poco más cómoda con la vida financiera, y en relación al dinero, lo veo de una forma más positiva, y siento que eso ha cambiado mucho mi realidad también. El cuarto aprendizaje de este año, y créanme que fue un aprendizaje de los últimos meses, o sea, como de noviembre hacia acá, del último mes básicamente. ¿Aprendí a delegar? Bueno, no lo he aprendido de una forma tan completa como quisiera, porque créanme que mi mayor defecto a nivel empresarial, es que yo siento que nadie hace las cosas como yo, me cuesta muchísimo delegar, me angustia cuando alguien comete errores, sabiendo que yo sé que los pude haber evitado si lo hubiera hecho yo, pero bueno, ese es mi gran defecto. He aprendido un poco a soltar, a delegar, y a pedir ayuda. Y entendí también que, aunque mi margen de rentabilidad sobre las ventas que genere, se baje un poco contratando personas, realmente si no contrato personas, no voy a crecer, me voy a angustiar, voy a tener un peso en mis hombros gigante, me voy a enfermar, básicamente. Hace unos días les compartí en mi Instagram, que me sentía súper colapsada, que no paraba de llorar, y solamente yo veía cosas positivas a mi alrededor, mi hijo feliz y súper sano, un esposo amoroso y comprensivo, la casa que habíamos comprado recientemente, todo muy positivo, pero yo solamente lloraba. Y yo me sentía muy mal, porque yo decía, ¿por qué estoy teniendo esta actitud de desagradecimiento, de tristeza, de sentirme mal, cuando todo a mi alrededor está muy bien? Básicamente era un tema de cansancio. Si mi mente está cansada, yo no puedo pensar con claridad, no puedo entender las cosas bonitas que hay a mi alrededor, y créanme que ni siquiera es un tema en relación al dinero, o a que estés bien con una persona o con otra. Cuando tú encuentras dentro de ti la felicidad y la tranquilidad, ya estás bien. Puede que tu entorno no esté muy bien, tengas dificultades, estés en problemas con los bancos, pero si dentro de ti tú encuentras la fuerza, puedes con todo. Y a mí me está pasando todo lo contrario. Mi entorno estaba muy bien, pero yo internamente muy cansada, muy destruida. ¿Y por qué? Simplemente pues porque tengo un bebé que se despertaba varias veces en la noche, ahora ya se despierta menos, pero bueno, ustedes saben mamás que tener un bebé no es un asunto tan sencillo en términos de sueño y descanso, y fuera de eso, trabajo. Y entonces no tengo una niñera, y necesito trabajar, y mi esposo necesita trabajar, y trabajamos desde la casa, y es una cosa muy complicada porque yo siento que cuando uno trabaja en una oficina se siente súper culpable porque tienes que ir a la oficina a trabajar y estás dejando a tu bebé en casa con otra persona. Pero cuando trabajas desde tu casa, aunque yo pensé que iba a ser muy fácil, y ay sí, yo trabajo y estoy con mi bebé todo el día, creo yo que también es bastante complicado porque es tener a tu bebé a tu lado, jalándote el pantalón, llamándote a gritos, queriendo que lo cargues, y tú con 80 mil clientes por atender en tu computador. Así que el sentimiento de culpa también es bastante grande, y lo que hice o lo que hago, y bueno, no lo sabía promediar muy bien, era, bueno, en el día trabajar lo más que pueda, pero dedicándome mucho a mi hijo, y él se duerme a las 7 o 7 y media de la noche, y yo ahí trabajaba como hasta la 1 de la mañana con mi esposo, pero luego mi bebé me volvía a levantar a las 5, así que estaba durmiendo como 3 o 4 horas diarias, y mi mente colapsó. Fuera de eso, no contaba con una persona que me ayudara en la casa, y esto implicaba o que mi esposo y yo trabajáramos, o que cocináramos, o que limpiáramos, o que le prestáramos atención al bebé, y en nuestro orden de prioridades, siempre va a ser primero el niño, luego obviamente responder a las cosas de nuestros clientes, y ya nos estábamos dejando a nosotros mismos, entonces estábamos comiendo súper mal, todos los días comida en la calle, la comida saludable, ustedes saben que es muy cara, así que uno termina comiendo hamburguesa, también yo dije, no puedo estar limpiando todo el día la casa, me voy a relajar, entonces la casa no estaba tan arreglada, y yo tenía un trauma mental, porque yo decía, estoy aquí trabajando, pero mi casa está sucia, y créanme que esto en mi mente, era como algo así, o sea, una cosa que me estaba consumiendo mi energía impresionante, así que la decisión que tomamos, fue contratar a una persona, que nos ayudara con el aseo de la casa, que nos ayudara con la comida, es decir, que estuviera aquí todos los días, ayudándonos con esa parte, y créanme que nuestra calidad de vida, ha mejorado un montón, yo en la parte de tener a alguien que me cuide con mi bebé, si soy un poco celosa, me gusta cuidarlo yo, abrazarlo, darle la comida, o que lo haga Cristian, cuando yo no puedo, pero como que seamos sus papás, los que estemos presentes para él todo el tiempo, así que buscamos ayuda por otros lados, y contratamos a Nati, que es una desarrolladora web súper especial, que ahorita se unió a nuestro equipo, y contratamos a Hilda, que es la persona que nos está ayudando en la casa, y créanme que eso, nos ha alivianado las cargas muchísimo, hasta ahora, Cristian y yo tenemos tiempo en las noches, para descansar un poco, ver una película, y eso vale oro, lo otro que aprendí este año, fue, no creer en todo lo que me dicen que soy, es decir, en las redes sociales, a veces te enviozan mucho, o te idealizan un montón, y siempre la gente, en mis redes sociales me escribe, ¿cómo haces? eres mamá, y trabajas, y a veces estudias, eres demasiado productiva, ¿cómo haces? y yo aquí en mi casa, en un mar de lágrimas, porque no sé ni para dónde pegar, entonces, yo digo, lo que la gente ve en redes sociales, no es mi realidad, así que si me endiosan, no es verdad, si me, digamos que, ¿cómo se dice? si me, si me idealizan, tampoco, es así, yo trato todos los días, de ser mi mejor versión, obviamente, trabajar súper duro, cuidar a mi bebé, lo mejor que puedo, ser la mejor esposa que puedo, pero es que no soy súper woman, y tengo mis días que no puedo más, y que simplemente, me acuesto a dormir, y no puedo más con la vida, pero pues obviamente, no les voy a mostrar en redes sociales, cada vez que me da una crisis de llorar, cada vez que me acuesto a dormir, cada vez que estoy aburrida en mi cama, con un paquete de papitas, porque pues realmente, lo que uno quiere en redes sociales, es inspirar, así que no puedo creerme tanto el cuento, de lo que me dicen en redes sociales, pero tampoco me puedo creer el cuento, cuando me critican, entonces, a veces en redes sociales, ah, que mira que tienes cara de oso hormiguero, ah, que hablas muy feo, ah, que tienes una frente no sé cómo, ah, que esto, ah, que lo otro, que cargas a tu hijo así, que esto está malo, que por qué le haces esto a tu hijo, son tantas cosas, y hay tanta sobrecarga de información, en las redes sociales, que tú empiezas a perder, el concepto propio de lo que tú eres, así que cuando te idealizan un montón, tú dices, wow, sí, soy lo máximo, y cuando te critican un montón, dices, no, qué horrible, soy lo peor, y yo creo que lo importante, es mantenerte en tu posición, tú pensar de ti, lo que tú quieras pensar de ti, yo por ejemplo, cómo me siento realmente, yo siento que soy una trabajadora promedio, que no soy la más workaholic, porque cuando lo soy colapso, entonces trato de regularme, siento que a veces pierdo mucho tiempo en redes sociales, mirando el celular aquí y allá, siento que a veces pudiera dedicarle más tiempo a mi hijo, a veces me siento súper buena mamá, y así, la vida va variando, y las percepciones sobre ti van variando, pero que esas variaciones no sean en relación, a lo que los otros dicen que tú eres, y finalmente mi último aprendizaje, y creo que el más bonito de todos, es aprender, entender y reconocer, que lo que tú sueñas, lo que tú piensas, lo que tú visualizas, se hace realidad, y que por eso, tenemos que ser súper conscientes, de lo que estamos pensando, y de lo que nos decimos a nosotros mismos, y de lo que estamos proyectando en nuestra vida, porque se hace realidad, acá les cuento, como les he contado un montón de veces, que yo siempre soñé con ser mamá, que era mi ilusión más grande, desde que estaba muy chiquita, y que de hecho, desde tan chiquita quería ser mamá, que cuando tenía como 14 años, mi papá me decía, no pienses tanto en eso, que de pronto se hace realidad, y todavía no queremos que tengas un hijo, pero ahora que yo veo a mi bebé, ustedes no entienden, las ganas que me da de llorar, de saber que mi bebé, hace un año, era una cosita en mi estómago, en mi barriga, y tenía una barriga gigante, pero era una cosita tan frágil, tan pequeñita, que todavía no podía salir al mundo, y que un año después gatea, y está por ahí parándose en las cosas, y me jala el pantalón, y me llama con sus balbuceos, eso es increíble, tener a mi lado, un hombre tan especial, como Cristian, mi esposo, es aún más soñado, porque de hecho, cuando reviso, mis mapas de sueños, tipo del 2010, 2011, 2012, yo siempre he guardado, mis mapas de sueños, y siempre mi ilusión más grande, era tener una familia, súper bonita, yo crecí con mis papás, todo el tiempo, y yo siempre he sentido, que ellos se aman mucho, y yo decía, Dios mío, cómo voy a encontrar un hombre, que me ame tanto, y que sea así, como es mi papá, con mi mamá, y creo que Cristian, es un sueño, hecho realidad, y por eso, yo siempre lo plasmaba, en mis mapas de sueños, de hecho, en ese momento, estaba en relaciones tóxicas, muy muy tóxicas, y yo creo que internamente, yo pensaba, o sentía, que esas relaciones, eran muy tóxicas, porque a esos novios, nunca los ponía, en los mapas de sueños, simplemente yo ponía, Dios, quiero tener un esposo increíble, con un hijo, que esté saludable, que me haga muy feliz, quiero tener un esposo, que me ame como soy, que me respete, que me valore, pero yo nunca decía, como ay, me quiero casar con mi novio, no porque, como que mi presentimiento, me decía, que esos no eran todavía, pero así, la vida, me dio a Cristian, y creo yo, que es un tesoro muy grande, para mí, un apoyo gigantesco, y el mejor amigo, y socio del mundo, y por ejemplo, por el lado ya, de las cosas materiales, esta casa, en la que vivimos ahorita, que nos pasamos, en noviembre, yo la vendía, cuando tuve mi primer trabajo, yo en el 2018, en el 2012, entré a trabajar, a una constructora, tenía 18 años, y me pusieron, como auxiliar comercial, lo que yo hice, fue aprenderme, muy bien, todos los proyectos, para poder asesorar, a las personas, y este proyecto, en el que estamos viviendo ahorita, pues estaba, apenas, creo que sobre planos, en construcción, no recuerdo muy bien, creo que sobre planos, lo estaban lanzando, yo me lo aprendía, yo lo veía, me parecía súper bonito, me gustaban las cosas que tenía, me gustaba el sector, y yo, ay, qué lindo, pero yo nunca voy a tener algo así, o yo pensaba, ay, qué lindo, ¿cuándo será el día, en que yo logre tener algo así? y en ese momento, teniendo 18 años, y ganándome medio salario mínimo, que son como 100 dólares, era imposible, en mi mente, y yo pensaba, listo, cuando termine mi universidad, probablemente, me voy a estar ganando, unos 500 dólares, como se gana, un profesional aquí, recién egresado, en Colombia, entonces, para mí, eso estaba súper lejano, yo decía, ay, sí, yo tendré una casa así, como cuando tenga 40 años, y ahora tengo 25 años, y este es el apartamento, donde vivimos, y también lloro, ustedes saben, yo siempre tan emocional, pero yo lloro de emoción, porque yo no puedo creer, que lo que yo fabrique en mi mente, hoy sea tangible, y créanme que no ha sido fácil, y no ha sido algo regalado, y no ha sido algo que surge, de la noche a la mañana, simplemente, como que, tú piensas las cosas, y no aparecen así, por magia, no, pero la vida, te va mostrando el camino, para lograrlo, y si tú estás súper enfocado, o enfocada en esos sueños, te salen las cosas, es increíble, o sea, es demasiado mágico, pero sucede, y bueno, después de mi llorada, en todo el video, esto ha sido todo, por el video de hoy, yo espero que te haya gustado mucho, cuéntame en los comentarios, cuáles fueron tus aprendizajes, para este año, yo espero que siempre sueñes mucho, que sueñes en grande, que te prepares, que escuches personas, que te inspiren, que te rodees de personas, que te hagan feliz, que te llenen el alma, que te sumen, y no que te resten, porque te mereces personas así, en tu vida, deseo que el año que viene, esté cargado de bendiciones, de lo que tú te sueñas, no, no estoy diciendo como, ay, yo soy mamá, es lo máximo, tú también ser mamá, cero, porque hay gente que no le gusta ser mamá, y siento que eso es súper respetable, simplemente piensa, qué es eso que tú tanto anhelas, qué es eso, qué te hace vibrar el alma, y créeme, que lo vas a lograr muy pronto, yo todavía tengo un montón de sueños, pero siento que ahora estoy más segura de ellos, porque sé que se hacen realidad, y sé que la vida te tiene regalos súper bonitos, es cuestión de desearlos, de atraerlos, y obviamente de trabajar muy duro por ellos, recuerda que yo siempre te espero, en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, en el canal de vlogs, que tengo con mi esposo, y mi bebé Valentino, que es Luz Agudel Uribe, y tú y yo nos vemos este jueves, chao, mua, y todo el miedo contigo se fue, gracias a Dios bebé que te encontró,